Lluvia, nos encontramos en el aeropuerto de Melilla con la presidenta de justamente de la Asociación de Esquerosis Múltiple. Bienvenida arriba gente y bueno, se van a estar realizando estos vuelos. ¿De qué se trata este proyecto? Buenos días, mi nombre es Susana Carballido, soy la presidenta de EMUR. Y bueno, esto se trata de una iniciativa de estos pilotos de simbólicamente estar uniendo América en nombre de la esclerosis múltiple, concientizando y difundiendo lo que es la enfermedad. Bueno, nosotros en el mes de octubre, septiembre, se comunicaron con nosotros y EMUR encantados de recibirlos. Para nosotros es un honor contar con ellos, con su presencia y que nos hayan tenido en cuenta Uruguay para su aterrizaje. Y se trata justamente de crear conciencia acerca de esta enfermedad, ¿qué es? Es una enfermedad neurológica del sistema nervioso central, que ataca el sistema nervioso central y afecta a jóvenes entre 20 y 30 años. Es una de las segundas causas en jóvenes de discapacidad. Bien, estamos justamente con uno de los pilotos. Bueno, ¿han viajado por distintas partes del mundo realizando este tipo de vuelos? Están justamente traduciendo porque él es canadiense, está haciendo estos vuelos en distintas partes del mundo. Sí, nos dejamos Nueva York dos y medio meses atrás. Dejamos Nueva York hace... ¿Cuánto hace? Dos meses atrás. Nos dejamos nuestros trabajos en Nueva York. Dejaron sus trabajos en Nueva York. Nosotros nos fueron inspirados por la fuerza y la fuerza de las personas que viven con esclerosis múltiple. ¿En qué países ustedes estuvieron realizando estos vuelos? Hemos ido a Canadá, Miami, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay. Y luego vamos a Chile, Ecuador, Argentina y muchos otros países. Bien. ¿Están por romper un récord Guinness, puede ser, del realizaje de esta cantidad de vuelos? Este es el vuelo más largo, digamos, humanitario, caritativo, con fines benéficos que se ha hecho en América del Sur, en América Latina. No lo hacen con el fin de romper récords, sino con el fin de atraer la atención, o sea, de que la gente sepa que hay una enfermedad que se llama esclerosis múltiple y que afecta a gente joven. ¿Cuántas personas viajan en cada vuelo? ¿Quieres tomar este? Este es mi co-pilot. Este es mío y Tomás. Los dos de nosotros juntos están viajando a través de Norte y Sudamérica. Él es FUAT, que es el co-piloto, y son los dos que están volando juntos. Y hay dos lugares en el avión que van a sacar a volar a pacientes de esclerosis múltiple y a la prensa. ¿La gente que hace preguntas justamente acerca de la enfermedad, qué les transmite? Dice que lo que quieren es, bueno, darles un momento de esparcimiento y de alegría y esperanza de que algún día se va a encontrar la cura de esta enfermedad. Para finalizar, dice que quieren terminar con la monotonía de sus vidas y, bueno, darles algo de diferente. Para finalizar, yo quería saber, ¿tienen idea ustedes de cuántas personas padecen esclerosis múltiple en nuestro país? Sí, alrededor de 2.000, 2.200. Uruguay es el país con mayor prevalencia en América del Sur. Ajá, y además una enfermedad, digamos, que la gente conoce poco, recién ahora se está concientizando. Exactamente, se conoce poco y, bueno, aspiramos a que esto se difunda, se sepa y que sepan que hay una asociación que es EMUR y que estamos afiliados a la Federación Internacional, que contamos con una policlínica que es referente, que es la policlínica del Hospital de Clínica de Enfermedades Desmelizantes. Ahí llegaron recién dos médicos que son voluntarios en la policlínica de esclerosis múltiple, la doctora Cecilia Orellano y Fabián Gómez. Bueno, es eso, concientizar, acompañar, dar apoyo, prestar un oído, mejorar su calidad de vida. En caso de que alguien haya sido recientemente diagnosticado, ¿a qué número se puede comunicar con ustedes para, justamente, que ustedes puedan brindarle su apoyo? Bueno, al 2-903-3316, el número de la sede, y al 099-517-738. Acerca de las características, bueno, un poco ustedes ya contaban, pero ¿hay un subdiagnóstico o es difícil realmente diagnosticar esta enfermedad? Es difícil diagnosticar, pero nuestros neurólogos están capacitados para eso. Esperemos que esto se haga mucho más fácil y que lo que aspiramos y que siempre transmitimos de la asociación es que esto sea para mejorar su calidad de vida. Y bueno, como hoy, para nosotros es una fiesta, no solamente hablamos de la enfermedad, sino también hablamos de estas cosas de esparcimiento, que estos pilotos hayan venido y que a ellos les dan una cierta alegría estar acá en este país. Y muchísimas gracias a ustedes por venir a interesarse por este tema que a la sociedad en todo su conjunto le debería interesar muchísimo. Y a la gente que está en el poder, a la salud, al ministro de salud también, los pacientes con esclerosis múltiple le tendrían que importar muchísimo. Gracias. Así que bueno, así es la situación. En minutos nada más ya va a estar despegando este vuelo. Ustedes recuerden, son unas 2.000 personas entonces que en nuestro país tienen esclerosis múltiple. Pueden comunicarse entonces con EMUR, aquellas personas que reciban un diagnóstico recién ahora y bueno, quieran saber un poco más y concientizarse un poco acerca de esta enfermedad para saber, bueno, un poco más también cómo para poder tratarla. Regresamos con ustedes. Gracias. Gracias.